Hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro análisis del postmercado del día de hoy, 17 de julio de 2017. Queremos recordarles que hoy es el lanzamiento de nuestro curso virtual, ya está disponible y para aquellos que requieran más información sobre este curso o cualquiera de los seminarios que vamos a tener próximamente en varias ciudades, nos pueden escribir aquí a info.mdctradingacademia.com y con muchísimo gusto uno de nuestros traders indios se va a estar comunicando con ustedes. ¿Ok? Una de las cosas que quiero decirles es que de alguna u otra forma esto es lo que hizo el mercado al día de hoy. ¿Ok? Vamos a recapitular. Esta era la gráfica tal cual como lo habíamos puesto en el premercado. ¿Ok? Y fíjense que el mercado al final hizo lo que nosotros estábamos previsto que dijimos que iba a ser. Estuvo entre estas dos áreas auxiliando. ¿Ok? Hasta que rompió, digamos, de alguna u otra forma. ¿Hasta llegar hasta dónde? Hasta el área que nosotros habíamos dicho que el mercado iba a llegar en su momento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que después de esta gran corrida, ¿Ok? De hecho esta corrida es un poco más fuerte. De esta corrida que hubo el viernes pasado, lo más probable es que el mercado consolide. ¿Para qué? Para mayor continuación. ¿Y para qué? Para volver a testear justamente el punto que habíamos predeterminado desde la mañana y que iba a llegar. Yo los invito a que vean el análisis del premercado que hicimos y se hagan cuenta que ya nosotros habíamos previsto esto. En nuestro caso, yo en mi caso y ninguno de la mesa de dinero, ni ninguno de los estudiantes tomó ningún trade hoy. Porque un día de bajo volumen, estamos en días propios del verano. En los días propios del verano, nosotros lo que esperamos es que el mercado sea muy lento. ¿Ok? El mercado realmente en julio y agosto, el mercado ya es muy lento. Todo el mundo está de vacaciones. Todo el mundo, me refiero a los que mueven realmente el mercado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser no solo un poquito más conservadores, sino esperar más oportunidades, una oportunidad de mayor probabilidad. Y eso es demasiado importante que todos ustedes lo tengan claro. Entonces, nosotros nada nos interesó hoy, pero el mercado terminó haciendo justamente lo que nosotros estábamos esperando. Ahora, lo que estamos viendo es que el mercado no llega, no quiere superar esa máxima. Y mientras más tiempo dura la consolidación, hay mayor probabilidad de cambio de dirección inmediata, incluso más cambio de impulso. Así que, fíjense, cada vez que se va hacia abajo, se va con muchísima fuerza. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver en las barras. ¿Ok? Y eso es un indicativo que hay una especie de cansancio en el lado de los compradores. Así que, bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Espero que este análisis del mercado posterior haya sido de mucha utilidad. Y les quiero recordar que hoy, nuevamente, que el día de mañana voy a tener una sesión live para los que quieran ver. A cualquiera de nuestras redes sociales vamos a estar en vivo. A las 8 de la noche hora de Nueva York, 7 de la noche hora de Colombia, México y algunos otros países. Este, para que nos puedan sintonizar y preguntarnos cualquier duda que tengan sobre el curso que os estamos dando ya. O estamos ofreciendo a todos los interesados. ¿Ok? Y este es el curso al que me estoy refiriendo. Cualquier interesado nos puede escribir a info.mdctrainingacademia.com para que alguno de nuestros traders seniors se comunique con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y nada, nos vemos mañana. Chau.